El resto de mi vida ¿Qué aspecto tengo? ¿No me notas nada raro? ¿Los cuernos? ¿Pero qué son? ¿Sabes qué creo que deberíamos hacer? Debería machacar unas oxicodonas y esnifármelas. Todo el mundo se está volviendo loco. No me jodas. Creo que es por mí y por estos cuernos. Mataste a esa chica inocente y ahora el diablo te reclama. Yo no la maté, padre. Y ahora la gente me empieza a decir cosas que no quiero oír. Soy mala, malísima. ¿Soy lo bastante guapa para salir por la tele? Tengo que averiguar quién mató a Merrin y hacer que confiese. Y yo nunca le haría daño. ¡Dime! Cuéntame todo lo que ha pasado. Admite que la mataste. Me vendría muy bien la exclusiva. Tengo una idea. ¿Por qué nos liáis a palos? Entre vosotros. Y el que gane me entrevista a mí en exclusiva. ¡Tenidiri! ¿Qué haces con una serpiente en el cuello? Es mi nueva amiga. ¿Esos son cuernos? Pues claro que son cuernos.